Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo desde FIFA 15 y esta vez estoy aquí con mi hermano con mi hermano Juan y voy a llevar un partido contra él él como no con el Real Madrid para no variar toca solo Ronaldo y yo como no con mi unión deportiva Las Palmas bueno chavales vamos a empezar este partido, espero que os guste y acordaros de darle al like y compartir el vídeo hasta luego que mal tiran loco, que mal tiran que injusto si, injusto toca la no, ahí no era que planchazo joder tío, no va nada solo tira con Ronaldo y de lejos colega mira, es que ya te meto una ya uuuh, se fue larga Dios, que te falta la pata no fue una pita ni falta colega que es de hondo de algo vamos ayer vámonos ya me bajas a mi mierda vamos Araujo vamos mi niño vamos mi niño eh, eh penalti loco penalti no no hay nadie ahí tío joder había uno que no remató oh uff vámonos eh, eh, eh por arriba no va a pillar ni uno seguro no, no hay no, no hay no, no hay el Valerón de Chilera jajaja vámonos eh, eh que hace no reinicie que vas a reiniciar tú vamos mira, mira el Valerón ese centro de ningún lado y Valerón de Chilera cómo la mete ni Ronaldo ni Messi ni nada Valerón vámonos no que guarro vámonos vámonos guarro que eres un guarro pero que pedazo de guarro colega no me lo puedo creer que me hagan la guarrada esa por qué no me tiro bien tío, qué feo ah, qué pena yo no también entraba ya, qué feo, lobo qué mierda de tiro ese entonces ya me dio un trayazo para dentro a escondirte el peño BULL VAMOOOOOO que feo, vamos Hernán que me ven el 33 después de hacerme la pedazo guarrada colega chale, ya puto pero qué guarro que eres con Ronaldo y en el tema Uy, si la pilló Uy, uy, uy no tira, tira Uy, casilla que se quedó ahí un poco trulú venga otra chilena si, otra chilena no antes de que llegas en la chilena te corto las patas no, tira, tira todo para Ronaldo todo para Ronaldo mira buscando a Ronaldo mira buscando a Ronaldo vamos vamos mira uy el viejo de no no si llega burl 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 tiki taka tiki taka vamos que feo loco eso te pasa por picarme jaja que bueno ahí fue máxima cota y como le da la primera yo no la enviara que viniste arriba en el culo de chilene mira tú vámonos 0-3 uff oh cuidado que las palmas se vienen arriba ojo eh uff balerón se viene arriba balerón ahí la cabecilla mira ya que fuerte ahí que me mata el hombre que tú no ves que varón ya tiene ya una edad suficiente como para que veas esas cositas uff si el que no quiere que el toque puede que no juega que juega eh penalti no era así no Willy eh el que no quiere que el toque que juega el ajedrez si si pero no tío no vamos 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 tira tira oh simón que grande simón que grande saca la pierna donde no pueda solo pilla a Ronaldo bueno ahora quien lo coge me cago oh casto casto mira mira tío no que coño que hace loco que no muerde vamos simón vamos simón va que va uy me la jugo joder oh y casto que asco de portero 61 vamos hay el bote jajajajaja jajajajaja y te decona es que no 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 vamos simón vamos 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 niño oh mierda por no tirar tío por no tirar por hacer lo más bonito hubiese sido el cuarto por gilipollas a mi hubiese sido el cuarto loco oye el viejito ay y ese efecto vamos arriba viejo oh baiso no hay vamos a arajo madrid pero mira como coloca el balón paco jajajajajaja el del 81 loco es hacia ti enrazado chan ya ya si te meto dos goles más rápido will bueno no puedo creer colega que me marques un gol y se venga el equipo de esta madre esto que es pero eso que es pero tú viste lo que acabo de pasar ahí que los jugadores se topezaban y se cayó uno encima de otro mira 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 no se ve no me lo puedo creer que era uno pero que era injusto colega que era uno vamos 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 de no hacer nada todo el partido loco ahora llegar inventarte dos goles oh no que hediondo da igual hay que parar bien que hediondo hay que pararlo hay que pararlo hay que pararlo no me lo puedo creer que es que es que es vamos jajaja ni te lo crees eh willy vamos este mundo para atrás vamos este mundo para atrás no no se me frenó vamos vamos simon vamos uy casi te hago penal no me jodas tío meta esos dos goles tuyo al final pero que es injusto si llevas todos para el chute no con ronardo le di al cuadrado para despejar y se tiró